Siete sirenas que cantan Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal Tienen las mismas raíces y son del mismo caudal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hemos arrancado con una mazurka popular y continuaremos con una mazurka gomera titulada La Mascarita. Deseamos que estén disfrutando y del comienzo de esta velada. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Isla de Fuerteventura, con su huerto del Rosario Con permiso de su alcalde, esta bolquita de rato Esta bolquita de rato, esta bolquita de rato Isla de Fuerteventura, en su huerto del Rosario Allá arriba en la montaña, hay un viejo cacherulo Que tiene la uña negra, de tanto rascarse el culo De tanto rascarse el culo, de tanto rascarse el culo Allá arriba en la montaña, hay un viejo cacho A la mierda el caramelo A la mierda el caramelo A la mierda el caramelo Yo me vine de Galicia, de la lluvia muy altita Ahora que estoy en la islita, no me cae ni gotita No me cae ni gotita, no me cae ni gotita Yo me vine de Galicia, de la lluvia muy altita Una vieja y un viejo se cayeron del composo Y la vieja le decía, ¡qué fresquito más hermoso! ¡Qué fresquito más hermoso! ¡Qué fresquito más hermoso! La vieja le decía, ¡qué fresquito más hermoso! La última volta que canto es de agradecimiento La dedico a Puerto Rico y a su gente por supuesto La última volta que canto es de agradecimiento ¡Vamos a la última! Vivo en un pueblo pequeño Me honra vivir aquí Es un pueblo pequeñito Esa llama Arguinegui Tiene una playa pequeña Con cañón y poca arena Lleva su nombre grabado Tiene mi playita que es muy chiquitita Tiene dos paletas, un cala de fuera Tiene mi playita que es muy chiquitita Tiene dos paletas, un cala de fuera Tiene el pueblo arginalí Un club lindo y consalero Lleva su nombre grabado Nuestro club lindo el cangrego Tiene mi playita que es muy chiquitita Tiene dos paletas, un cala de fuera Tiene mi playita que es muy chiquitita Tiene dos paletas, un cala de fuera Tiene el pueblo arginalí Tiene mi playita que es muy chiquitita Tiene dos paletas, un cala de fuera 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 chiquitita, rueda de palmera. Tiene dos paquetas, una a la de fuera y otra a la tierra. Tiene mi playita, que es muy chiquitita, rueda de palmera. Tiene dos paquetas, una a la de fuera y otra a la tierra. ¡Muchas gracias! También lucharon los Juanchis, también lucharon los Juanchis, y eso jamás morirá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!